No, hombre. Resámalo para la velada, que me estás quitando views. Pero… 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 Pero me estás quitando views ya de la velada, joder. No me jodas el evento. Mayichi, que me quedan siete minutos. Sigue aquí, intenso. Mayichi, Mayichi. Los últimos diez minutos. Los chitos, los últimos diez minutos. Yo no tengo un corazón como tú, yo tengo circuitos. Ya, pero siento que lo tenés aprecio, pero nos íbamos a casar. Pero yo te quiero, pero tú ya no me quieres, así que… Pero si vais a casar… Claro, si vais a casar, ¿de qué, Mayichi? Te lo has inventado un poco, ¿no? No, nos íbamos a casar. Pero bueno… Te deseo que seas feliz, aunque no sea conmigo. Que lo seas siempre. Pero de Juan, Mayichi… Lo de Juan se lo has contado, lo del Juan. Es mentira. Si lo cuentan… Ampeter cuenta que estás con… Pero ¿qué es mentira? Que lo de Juan… Yo sí te tengo que creer con lo tuyo, con Juan, que es mentira y tú no me crees lo mío… No, no, Cristina, mentira no es. Hoy, Mayichi… Hoy, Mayichi, me ha saludado y me ha dicho «Ándale, güey». Y digo «¿Qué dices, Mayichi?» No sé, me ha dicho eso, no entendía nada. I don't understand. Sí, por favor. Pero que es completamente falso. Te lo juro. Pero ¿por qué ahora estáis…? Pero que Juan está buscando pareja, yo no tengo nada que ver. Eso te lo tenemos que creer y vosotros no me creéis que lo mío con Arojid. Pero, Cris, ¿a ti te pondría celosa si yo estuviera con Juan? ¿Cómo? Ah, que está con Juan. Ah, que está con Juan, de verdad. Pero yo te aprecio y me gusta que estés al lado. Y me gusta levantarme por las mañanas en mi casa de mierda y ver que tu casa está ahí al lado. Oh. Pero no tiene sentido eso, Cristina. A ver, ¿tienes sentimientos o no? ¿En qué quedamos? ¿Te gusta que esté…? ¿Halo? ¿Y esto? ¿Qué ha venido esto? Pero a ver, vamos a ver. O roleamos bien o roleamos regular, que no estamos en GTA, por favor. Un poco de sentimientos por allí, pero sí, pero no. ¿Tú me entiendes? No, a mí lo que me parece, Cristina, es que tú es que tú te has enrollado con Arojid y nos estás contando aquí una película de los años 80. Eso es lo que te ha hecho, Mayichi. Te ha engañado, te ha mentido. Se ha enrollado con la otra y te están engañando. ¡Robotni, hostias! Si las amigas te cuentan. No lo diría bien claro. Es que eso es un motivo de orgullo. Hay foto, hay foto, hay foto, hay foto, chicos. Hay foto. Es Photoshop. ¿Photoshop? Es Photoshop todo mentira. Photoshop, como la foto que suba al Instagram. Todo Photoshop. Uuuh. Bueno, sea Photoshop o no, has dicho que no me quiero. Me tienes aprecio, pero que querer querer, pues no. Pero no pasa nada. Yo no puedo querer a nadie. Yo. ¿Qué frase tan dura? Me la voy a poner en Instagram. Yo no puedo creer a nadie. Soy así una puta bomba de relojería. Están guapas, esa frase. Te voy a destrozar la vida. Te voy a destrozar la vida. Pues destrozame la, Cris. Es lo que yo quiero. Que me la destroce. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Qué bueno! ¿Pero qué es esto? Si eres tú, lo acepto. ¡Para el psicólogo, pero vamos! ¡Vete para cariña! ¡Hiza el psicólogo! Venga, chicas, va. ¡Hiza el psicólogo! Tú también, Vetra. Tira, va. Tira, va. ¡Vetra, va! Venga, va. Tira, tira, tira. Tira. Esto hay que hablarlo, eh. Es cuatro minutos más intensos, tío. Y me sobran cuatro minutos, tío. Me la pela. Yo pues voy a mi casa, eh.